No, 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 déjeme, bueno, pues yo le voy a informar. En las últimas reuniones presentes, y al momento no se ha elaborado por parte del Presidente de la República ninguna propuesta definitiva que pudiera encaminarse por lo que ustedes señalan. Exactamente el día antes de yo partir a El Salvador, yo tuve una reunión con el Presidente de la República y en esa conversación que tuvimos el Presidente me dijo que él está estudiando los diferentes puntos de vista para someter su iniciativa. Y al día de hoy, quien diga que esa es la posición del Presidente, a menos que haya cambiado del viernes para acá, lo que me dijo el Presidente de la República es que él está estudiando las diferentes propuestas.